Bien, la paritaria 2014 se firmó bajo dos aspectos, uno que tiene que ver un porcentaje remunerativo y uno no remunerativo. Así ya pudimos percibir en el mes de abril el 17%, que eso es remunerativo, y taxativamente allí indicaba que aquellos trabajadores que cumplan jornada parcial o reducida, esta recomposición era proporcional al tiempo trabajado. Ahora viene la segunda etapa, que conforman 2.400 pesos, de los cuales 1.200 tienen su vencimiento con el mes de julio. Y allí sí es una cifra no remunerativa y de carácter excepcional, y donde no importa el tiempo de trabajo, sino se cobra a todos por igual. Es un bonus de 1.200 pesos que, más allá de la contrapestación de la tarea, debe pagarse. O sea, sea trabajador jornada reducida o sea trabajador de jornada completa. ¿Y los otros 1.200? Los otros 1.200 vencen la obligación con el mes de noviembre del corriente año. ¿Esto en cuánto beneficiaría? ¿Cuánta gente beneficiada con esta cifra? Bien, en la ciudad de Paraná aproximadamente 7.000 empleados de comercio, y a nivel provincia beneficia a 30.000 empleados de comercio. ¿Esto también es un impulso para el sector? Sí, es lo que se pactó a principio de año, eso no quita que las paritarias puedan llegar a tener algún otro tipo de discusión en lo que resta del año, ya que bueno, a vida cuenta todos sabemos que la inflación, la devaluación de enero, todo eso fue en detrimento de esta recomposición, así que no descartamos algún tipo de reapertura de paritaria antes que finalice el año.